Cuando el sol muere, la luna nos muestra su cara más hermosa. Y Radio Clásico está volando a Playa Azul para la fiesta de la luna. Traigo puestos mis zapatos más suaves para bailar en la arena hasta el amanecer. ¡Están invitados! Mañana temprano iremos al oeste a los cañones para encontrar un puesto de avanzada de acrobacias. ¿Pero esta noche? ¡Ja, ja, ja! ¡Es la fiesta de la luna! ¡Explora la fiesta y diviértete!